Hola, soy Saraya Angulo, gestora cultural, especializada en distribución de artes escénicas y en comunicación y con 15 años de experiencia en el sector. Hoy quiero acercarme a vosotros para enseñaros un poco en qué consiste mi trabajo y mostraros la labor que realizo con las compañías a las que represento. En la actualidad represento a cinco compañías andaluzas, cinco compañías que están afincadas en Granada y que os voy a ir nombrando poco a poco. Minusmal, la compañía Minusmal, una compañía de títeres. Una compañía de títeres que durante bastantes años ha trabajado en el extranjero y que desde hace tres años estoy trabajando mano a mano con ella para intentar nacionalizar una compañía que se dedicaba solo a trabajar fuera. Es una compañía que maneja el títere de hilo de una manera magistral y que tiene una sensibilidad muy especial con la marioneta y una relación muy bonita. Y bueno, dos espectáculos, uno simplemente Clara, que ya tiene más trayectoria y Nil, que se estrenó el año pasado. Luego, la compañía Bolletemps, una compañía de circo, que con este espectáculo Distance se ha asentado como una de las grandes compañías de circo andaluza. Con este espectáculo han ganado seis premios y están sin parar de trabajar, que es lo importante. Una compañía que ya se ha consolidado y que sigue trabajando, con la que estoy muy contenta de haber participado en toda la creación y la producción del espectáculo también. Lolo Fernández, una compañía de clown, con su espectáculo Piano Piano, que ya está estrenado, y con un proyecto de espectáculo que tenía pensado estrenarse esta primavera o este verano, pero con esta situación estamos un poco a la espera de ver el nuevo espectáculo, que se llamará Guru Talks. Y bueno, es un maestro del clown que basa sus espectáculos en la improvisación y los hace muy frescos. La compañía Circo Phonic, que se nace el año pasado con esta coproducción de Circada, Tea Time, una compañía de circo emergente y que tiene ya sus espectáculos recomendados y que tenemos mucha esperanza de que sea adelante conociéndose y triunfando. Y la compañía Voluta Circo, también de reciente creación, con un espectáculo multidisciplinar, bueno, de circo, que mezcla aportes acrobáticos, cuerda lisa y teatro absurdo. Bueno, igual que la compañía anterior Circo Phonic, que también está muy mezclado con el teatro. Todas las compañías que represento tienen en común la carga emocional de sus espectáculos y la vinculación emocional, digamos, con el espectador. Son espectáculos que se pueden realizar tanto en calle como en sala y que son bastante adaptables para público familiar en general. Y bueno, esta es un poco la línea en la que yo siempre he trabajado. Yo creo que el trabajo de las distribuidoras es muy importante porque es verdad que trabajamos con el cliente final, trabajamos con los espacios de exhibición de manera directa y hablando un mismo lenguaje. Y las compañías, además, deben dedicarse a crear. Pero por desgracia no somos muchas y no tenemos espacio, ¿no?, ni tiempo ni corazón para albergar todo. Entonces, bueno, yo también he abierto una línea de asesoramiento, de acompañamiento online para aquellas compañías que me contactan, que quieren de alguna manera que les acompañe y les ayude. Y no puedo representarlas por completo, pero sí que me gusta trabajar con ellas. Trabajamos de manera cómoda a través de WhatsApp, a través de videollamadas y un poco las ayudo a conocerse y encontrar sus mercados. Y bueno, básicamente, pues en esto consiste mi trabajo, también un poco en promoción a través de redes sociales y bueno, podéis encontrar bastante información sobre mí, sobre mi trabajo y sobre las compañías a las que represento en mi página web www.sarayangulo.com Y bueno, encantada de haber echado este ratito con vosotros. Y bueno, os mando un beso y muchísimo ánimo. ¡Chau!